soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales comenzamos para ti aries vamos a ver qué te depara esta maravillosa semana este horóscopo que traigo para ti en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud es una semana maravillosa porque empiezas a recobrar toda esa energía vital empiezas a recobrar tu salud aquí lo único que te sugiere el universo es que hagas caso a las indicaciones de tu médico y de igual manera empieces a hacer ejercicio tengas cambios importantes de alimentación te invito a que esta semana empieces a buscar algunas clases de yoga aprendas a meditar porque mezclando la alimentación el cuidado médico más la espiritualidad bueno pues vas a empezar a tener una salud maravillosa no solamente esta semana sino a lo largo de todo este tiempo de aquí en adelante tu salud será espléndida será maravillosa debes de tener mucho cuidado en no tomarte personal nada tú te tomas mucho las cosas de manera personal y entonces eso hace que tus emociones se confundan que tus emociones empiecen a ser también antes y eso es lo que hace que te enfermes principalmente de todo lo que es la colitis la gastritis entonces para que eso no suceda no te tomes nada personal no intervengas en situaciones que no son tus problemas para que empieces a recobrar tu salud junto con lo que ya te he mencionado en la prosperidad esta semana será grandiosa porque sabes que vas a empezar a cosechar todo lo que has sembrado es una semana de mucho éxito de mucha prosperidad estás muy confiado muy confiada en que vas a recibir cosas maravillosas a lo largo de esta semana así que aprende a meditar aprende a hacerte tus limpias para bueno alejar todas las energías negativas que puedas estar adquiriendo a lo largo de tu caminar ya que eres una persona que actualmente estás adquiriendo mucha envidia hay muchas personas alrededor de ti que no te dejan avanzar o que creen que te quieren hacer sentir que son tus amigos tus amigas y no es así así que ten mucho cuidado con las personas que te relacionas con esas personas que son muy envidiosas no comentes ningún proyecto hasta que ya esté dado hasta que ya esté concretado entonces ahí sí celebras a lo grande pero mientras cállatelo guárdatelo para ti porque la gente que está envidiosa a tu alrededor con esa energía lo único que harán serán truncarte tu camino hacia el éxito y hacia la prosperidad en el amor aquí te dice el universo que estás con una energía muy fuerte tienes muchas ganas de amar de ser amado o amada en esta nueva relación en la cual apenas comienzas debes de ir con mucho cuidado porque la persona con la que estás o tú mismo estás pensando que nada más va a ser una relación de encuentros sexuales y bueno si están de acuerdo adelante pero si lo que tú realmente quieres es una relación de compromiso de amor de estabilidad no creo que sea la persona indicada y no creo tampoco que vayas por el buen camino para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta semana será de mucha entrega de mucha pasión si en sus planes no está tener familia deben de cuidarse mucho de tomar sus precauciones pero es una semana de mucha intensidad amorosa de mucho sexo de mucha integración personal física y espiritual para los que se encuentran solteros bueno tú estás ahorita gozando de tu soltería gozando de tu felicidad solamente toma tus precauciones y disfruta lo que la vida te está dando día a día principalmente en esta maravillosa semana en tu suerte tu número de poder es el 475 tu día de la suerte es el martes y tu color de éxito y prosperidad es el azul y el anaranjado en cualquiera de sus tonalidades para ti Tauro vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que hay grandes cambios emocionales estás pasando por momentos maravillosos pero también un poco tristes o angustiantes lo que necesitas hacer es tomar la calma que el universo te va a empezar a mandar a lo largo de esta semana deja que las cosas se vayan dando como tu poder superior o como el universo crea que deben de ser obviamente tú tienes que poner de tu parte para que este cambio sea favorable como número uno manteniendo la paz y la tranquilidad número dos agarrando todas las oportunidades que el universo te está dando esta semana todos los cambios son para algo bueno así que no permitas que entre a tu ser toda esta energía de tensión depresión toda esta emoción negativa porque eso es lo que te está llevando a enfermarte por eso traes constantemente un dolor muy fuerte en la cabeza en la parte de atrás en la nuca porque estás sumamente tenso sumamente irritado irritada así que deja que las cosas se vayan dando todo lo que es para ti así será por decreto divino así que no te angusties no presiones ni manipules las cosas que se están dando únicamente observa toma lo que te conviene lo que lo que sabes que es para ti evita meterte en conflictos ajenos y empieza a orar a meditar a tener fe en tu poder superior y vas a ver como esta semana comenzarás a recuperar nuevamente tu salud física mental y espiritual en la prosperidad te dice el universo que lo único que debes de hacer es que las cosas fluyan debes dejar que las cosas se vayan dando y que las cosas vayan fluyendo si tienes un negocio es hora de hacerle un cambio de 360 grados a lo mejor invertir un poquito en la pintura en invertir en nuevas cosas modernas o novedosas en tener un poco de mejor trato con las personas a las que se acercan a tu negocio e incluso con las personas que forman parte de tu equipo de trabajo y vas a ver como esta semana las cosas empezarán a fluir las cosas empezarán a funcionar de mejor manera y comenzarás a ver grandes ganancias si trabajas en una empresa ha llegado la hora de que dejes que las cosas se vayan dando que si te ofrecen un proyecto no te angusties no te preocupes al contrario ocúpate desarrolla ese proyecto y demuéstrate a ti y a tus jefes al área de juntas que eres capaz de salir adelante y eres capaz de desarrollar grandes proyectos porque esto es lo que te va a ayudar a que en esta empresa vayas creciendo o incluso alguien más te dé la oportunidad en otro lugar que es lo que tú ya estás deseando para los que todavía no consiguen trabajo les dice el universo que esta será una semana contundente en donde debes demostrar un poco de humildad y de agradecimiento de aceptar lo que te están ofreciendo para que de ahí en adelante puedas ir creciendo y construyendo una carrera laboral en el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado en esa relación que apenas comienzas porque tanto tú como la otra persona ya empezaron a poner condiciones en la relación ya empezaron con ese tipo de manipulaciones bajita la mano con algunas actitudes o con algunas muestras de emoción y eso te está ayudando a que te des cuenta que crees que no es la persona adecuada y te lo digo en este momento no es la persona adecuada porque están poniendo condiciones realmente tú quieres que sea otra persona y él o ella quiere que tú seas alguien totalmente diferente así que estás muy a tiempo de decir gracias con permiso no es el momento y darte la vuelta para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que ha llegado la hora en que dejen los condicionamientos atrás si están casados es porque son un gran equipo son un gran matrimonio y lo único que tienen que hacer es aprender uno del otro guiarse uno a otro y tomarse de la mano para salir adelante en esto que se llama vida y que es algo maravilloso más no estar condicionando si tú llegas a las 10 yo también llego a las 10 si tú me das de comer esto para la siguiente vez yo te voy a dar esto no tienen que ser un gran equipo y vas a ver cómo tu matrimonio a lo largo de esta semana comenzará a tomar una fuerza maravillosa y eso les ayudará a salir en pareja adelante hacia el éxito y hacia la prosperidad para los que se encuentran solteros te dice el universo si tú sigues condicionando a la persona o sigues creando ideas de una persona que no existe el universo no lo va a entender y no te va a mandar a la persona o al amor indicado debes dejar de que las cosas se vayan dando aprende a conocer a las personas tal cual son y date la oportunidad de conocer a todo tipo de personas y vas a ver que en ese momento tú estarás listo o lista para recibir el amor indicado y te vas a dar cuenta quién es y hasta te vas a sorprender porque va a ser una persona totalmente diferente a la que tú habías estado acostumbrando a tu entorno a recibir en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 476 tu día de la suerte es el miércoles y el color de éxito y prosperidad es el azul en cualquiera de sus tonalidades y el color blanco de la paz de la creatividad para ti Géminis vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que tú estás teniendo una nueva visión estás teniendo ganas de hacer cambios importantes en tu mente cuerpo y espíritu ya no quieres estar pensando o suponiendo cosas que lo único que hacen es alterar tu sistema nervioso ya no quieres estarte alimentando de la misma manera porque ya te diste cuenta que el sedentarismo y la mala alimentación te están llevando a tener problemas graves de salud, de hipertensión, de algunas cuestiones emocionales entonces tú te estás dando cuenta que es importante hacer un cambio de 360 grados en tu vida para mejorar tu salud y el universo te dice hazlo porque te apoya porque empezarás a tener ese ímpetu, esa gana, esas emociones de salir adelante y de hacerlo no quites el dedo de renglón cuando menos tengas ganas de hacer ejercicio cuando menos tengas ganas de alimentarte bien es cuando más lo tienes que hacer y verás cómo empezarás a tener grandes resultados no para verte con un cuerpo diferente, más fitness no, a lo mejor al principio lo estás haciendo porque tú quieres tener un cambio en tu vida y obviamente conforme vayas viendo los resultados te va a empezar a gustar esa nueva visión te va a empezar a gustar ese nuevo cuerpo, esa nueva energía y por eso es que vas a continuar y vas a adoptar un estilo de vida más no te la vas a pasar a dieta todo el tiempo así que te dice el universo adelante que él te va a poner toda esa energía que tú necesitas para que día a día des un paso más allá y puedas llegar al éxito de lo que tú estás pensando y de esta nueva visión que está llegando a tu mente, cuerpo y espíritu en la prosperidad te dice el universo que estás en una plenitud maravillosa vienes y estás saliendo de una energía negativa de una energía de muchas deudas, de una energía de muchos compromisos económicos y en este momento empiezas a tener esa paz y esa tranquilidad quizá no estás holgadamente bien económicamente pero ya empiezas a tener esa paz y esa tranquilidad ya comienzas a dormir mejor por eso es lo que te dice el universo es aprende a administrar todos tus ingresos aprende a administrar tu casa aprende a ser una persona que sepas para qué vas a utilizar cada moneda, cada billete que llega a tu vida así que agradecele al universo que te dio y te está dando esta paz, esta tranquilidad económica para que a lo largo de esta semana empieces a reestructurar nuevamente tu fortuna en el amor te dice el universo ha llegado el momento de ser paciente, tolerante, comprensivo, amoroso y respetuoso contigo y con la persona con la que te encuentras no corras en esta nueva relación hay una nueva relación en la cual apenas tienes muy poquito tiempo y tú ya estás haciendo planes incluso de matrimonio o de vivir juntos no corras, date la oportunidad de conocer a este ser humano maravilloso que si te gusta, que si hay cosas que te atraen y que aceptas a esta persona con sus virtudes y con todas esas características que te puedan parecer negativas adelante, pero es importante que conozcas y que tengas paciencia para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que de igual manera es una semana de que le tengas paciencia a tu esposo o a tu esposa está pasando por una situación emocional en la cual va a empezar a tomar decisiones importantes en su vida y obviamente con ello entras tú así que dale la oportunidad trata de ser más amoroso, más amorosa, más entregado o entregada en la relación trata de mimarlo o de mimarla a lo largo de esta semana para que las cosas empiecen a fluir de una mejor manera para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que tengas paciencia no estás listo, no estás lista para iniciar una nueva relación así que es momento de que te dediques a ti empieza a tener una mejor alimentación a hacer ejercicio a pensar en otro tipo de cosas a conocer gente a conocer personas a salir y convivir y vas a ver que cuando estés listo o lista el universo se va a dar cuenta y te lo hará saber poniendo a la persona indicada en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 777 tu día de la suerte es el jueves y tu color de éxito y prosperidad es el color morado, amarillo y verde en cualquiera de sus tonalidades para ti cáncer vamos a ver que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que esta será una semana maravillosa y contundente para que puedas recuperar tu salud física, mental y espiritual es muy importante que cuides las emociones mal encauzadas en tu vida porque eso es lo que está haciendo que se enferme tu cuerpo eres una persona que todo lo toma de manera personal que todo lo toma muy a pecho que se guarda todas sus emociones y eso es lo que te está llevando a que tengas esa colitis ese malestar en el estómago en el plexo solar es muy importante que dejes de tomarte las cosas tan a pecho y de manera personal no te involucres en cuestiones que no te correspondan y mantente neutro ante las situaciones que estás viviendo día a día para que tus emociones de igual manera se mantengan estabilizadas y puedas tener una salud física, mental y espiritual como tú lo deseas o como tú lo estés buscando en la prosperidad te dice el universo que esta será una semana contundente de éxito y de prosperidad para los que tienen un negocio esta será una semana en donde empezarás a tener grandes ventas empezarás a tener grandes contratos es una semana en donde te aseguro que si haces alguna alianza alguna inversión o solicitas algún préstamo te irá de maravilla porque es para invertirlo para generar más ingresos para comprar o para surtir tu negocio y esto se verá reflejado al final de la semana con un éxito rotundo para los que trabajan en una empresa de igual manera es una semana maravillosa en la cual tendrás un ascenso o te van a promover hacia algún proyecto maravilloso así que no tengas miedo y déjate llevar por esta energía de éxito y prosperidad disfruta y agradece lo que va a venir para los que todavía no tienen trabajo o están en busca de te dice el universo que esta será una semana maravillosa en la cual encontrarás el trabajo que estás buscando en el amor te dice el universo que bueno pues no se puede tener todo en la vida así que en la salud ahí vas estás recuperando en el éxito y en la prosperidad de igual manera pero en el amor estás viviendo una situación muy desgastante esto es lo que te está llevando a enfermarte esto es lo que te está llevando a la gastritis a la colitis ¿por qué? porque estás viviendo en una esquizofrenia total en un disgusto total en esta nueva relación que apenas comienzas o en esta relación de noviazgo así que yo creo y el universo te lo confirma ha llegado el momento de poner una pausa de una separación de esta persona porque no es lo que estás buscando y no es lo que esta persona busca en ti así que para evitar más conflictos más emociones negativas termina la relación date un tiempo lo que sucede es que iniciaste una relación cuando apenas venías saliendo de otra si no es que ya estabas en una relación cuando iniciaste esta entonces no es nada conveniente no le des más vida a un karma negativo así que date el tiempo y la oportunidad de disfrutarte de conocerte y de saber qué es lo que quieres de igual manera en el matrimonio estás pasando por mucha discusión por mucha incomprensión ha llegado el momento de vivir bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto para ti y para la persona con la que estás compartiendo tu vida trata de entender a la persona con la que compartes tu vida y de saber qué es lo que necesita quiere y espera de ti y de igual manera bueno pues ofrecer lo que tú tienes para dar en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 672 tu día de la suerte es el día viernes y tu color de éxito y de prosperidad bueno pues puedes utilizar todos los colores del arco iris ya que aquí nos está hablando de un sinfín de colores de felicidad de éxito proyectate así feliz vístete así de mucho color de mucha luz y vas a ver cómo esta semana todo lo que tú pidas se te concederá para ti Leo vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que no hay nada de qué preocuparse es importante que acudas al médico para un chequeo general para que te puedan dar vitaminas para que puedas ir recuperando esa salud que tanto necesitas tú crees que estás enfermo o enferma pero lo único que está pasando en tu vida es que estás bajo mucha presión y también estás entrando un punto de depresión así que es importante que te des cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor que te des cuenta de todo lo maravilloso que el universo te ha dado día a día para que ayudes a esta depresión a salir de tu mente cuerpo y espíritu así que acude al médico acude con algún psicólogo yo te invito a que acudas conmigo para hacer sesiones de reiki o liberación de emociones que eso es lo que te está causando esa sensación de enfermedad tú estás perfectamente bien físicamente lo único que tienes que cuidar mucho es tu cuestión emocional y mental ¿para qué? para que no enfermes tu cuerpo así que es muy importante que te vitamines que comas y consumas vitamina C directamente de la fruta de la naranja del limón de la guayaba y esto vas a ver cómo te va a ayudar a que a lo largo de la semana empieces a sentirte más pleno más plena con mayor energía y poder salir adelante en tu prosperidad te dice el universo que viene un viaje este viaje va a ser maravilloso y contundente para poder afianzar tu economía y para que empieces a vivir bajo el éxito y la prosperidad así que este viaje de negocio o este viaje de placer te va a ayudar mucho a conocer a personas a afianzar negocios a poder avanzar y crecer más en el éxito y en la prosperidad para este viaje antes de salir a este viaje un día antes yo te recomiendo que te hagas un baño de coco agua de coco para que apertures cortes energías negativas y puedas salir adelante lo más pronto posible y sea un viaje placentero de éxito y de prosperidad en el amor te dice el universo que tú tienes un sueño y ese sueño nadie hasta el día de hoy lo ha cumplido y menos en esta relación que acabas de iniciar o en esta relación de noviazgo no estás recibiendo lo que tú estás dando sientes que no es la persona adecuada así que ha llegado el momento en que te enfoques en recuperar tu salud física mental espiritual en que le pongas atención a este viaje el amor por el momento no es muy conveniente porque esto es lo que te está teniendo bajo esa depresión porque no estás completo completa ni satisfecho con la relación que llevas en tu matrimonio te dice el universo ten mucho cuidado porque la pareja con la que tú vives o con la pareja con la que decidiste compartir tu vida ya no te está viendo de la misma manera ya no te ve con esos ojos de amor de pasión ya no te ve como su todo porque hay actitudes que has estado cambiando si hay algo que no te parece o hay algo que quieres saber de tu esposo o de tu esposa pregúntaselo platiquen qué es lo que necesitan qué es lo que ya no están viviendo o qué es lo que necesitan reconstruir para que la relación funcione de una mejor manera para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que este amor que tú estás buscando está a punto de llegar lo único que tienes que hacer es dejar de buscar pero sí estar muy alerta en las personas que están a tu alrededor porque no tarda en bueno pues en decirte o en pedirte que sea su novio o su novia y vas a ver cómo esto va a ser algo maravilloso en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 876 tu día de la suerte es el martes y tu color de éxito y prosperidad es el azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Libra vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que empiezas a vivir en armonía empiezas a vivir en paz y en tranquilidad eso es lo que te ayudará mucho a recobrar tu estabilidad y tu energía es muy importante que pongas mucha atención a la alimentación y al ejercicio para que también recuperes la salud en la cuestión física así que esta es la sugerencia para esta semana para recobrar y fortalecer mucho tu sistema inmunológico y tu salud te recomendamos que comas mucha vitamina C en los frutos directamente como la naranja la guayaba todos los cítricos que contengan esta vitamina C te ayudarán a recuperar mucho tu salud física en la prosperidad hay un avance esta semana será de un gran avance viene saliendo de una racha de mucha oscuridad de muchas cuestiones económicas que estaban ahí atoradas esta será una gran semana en donde el universo te dará una segunda oportunidad y la debes de aprovechar debes de saber cómo invertir o cómo manejar tus finanzas para que tengas una gran prosperidad a lo largo de esta semana y de aquí en adelante para que puedas y empieces a cerrar el año de una manera maravillosa en el amor te dice el universo está pasando por a ti una energía de pereza no te interesan ahorita las cuestiones del amor ni siquiera en una relación en la que ya te encuentras como noviazgo o que apenas se esté iniciando en tu matrimonio de igual manera te encuentras con una pereza con una tristeza y obviamente para los que se encuentran solteros bueno pues ahorita ni ganas tienes de tener una nueva relación para que puedas recuperar este ímpetu esta energía esta vitalidad en la cuestión amorosa es muy importante que empieces a hacer cambios en tu manera de vivir en tu estilo de vida para que puedas darte cuenta que todavía hay muchas cosas maravillosas que el universo te puede ofrecer en el amor para que aprendas a disfrutar a la pareja con la que te encuentras o posteriormente la pareja que pueda llegar a tu alrededor o a tu vida en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 799 tu día de la suerte es el día lunes y tu color de éxito y de prosperidad es el color rojo intenso para ti escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice que viene un florecimiento viene un cambio energético importante en tu mente cuerpo y espíritu así que disfruta de esta energía que el universo te está dando disfruta de esta plenitud disfruta de este florecimiento porque por eso te sientes un tanto diferente pero no es porque estés enfermo o enferma es únicamente porque estás teniendo una energía totalmente distinta y esta energía la tienes que desarrollar la tienes que disfrutar haciendo un poco de más ejercicio disfrutando la felicidad la paz y la tranquilidad que estará llegando a lo largo de ti esta semana y verás como tu salud empezará a mejorar a reforzarse en todos los aspectos en la prosperidad te dice el universo ha llegado el momento de jugar de disfrutar lo que estás cosechando te dedicaste mucho tiempo a sembrar te dedicaste mucho tiempo a estar planeando organizando a trabajar ha llegado el momento de que coseches de que disfrutes todos estos logros que la vida te está dando en el aspecto de prosperidad será una gran semana una semana maravillosa en donde recibirás grandes noticias grandes acuerdos económicos ha llegado el momento de que los disfrutes en el amor te dice el universo nunca pierdas tu inocencia pero no dejes de lado la inteligencia en esta nueva relación en la cual te estás involucrando te dice el universo ha llegado el momento de darle la oportunidad de conocer a la persona con la que te estás relacionando de igual manera tú tienes que ser muy transparente muy claro muy clara con esta persona para que te conozca tal cual eres para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo de igual manera ha llegado el momento de ser más inocentes de empezar a vivir realmente en el amor y si ustedes están juntos es porque así lo decidieron y porque así el universo lo ha querido también ha llegado el momento de que se comprendan de que vivan en esa inocencia en ese nuevo reconquistar para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo ten mucho cuidado con tu inocencia porque hay mucha gente que se quiere aprovechar de ello y empiezan a confundir el que tú seas inocente con que seas una persona que únicamente la quieran para algún juego así que en la cuestión amorosa ten mucho cuidado si estás soltero o soltera en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 469 tu día de éxito y de prosperidad es el martes y tu color de éxito es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades para ti Sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en esta gran semana en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que está siendo muy receptivo muy receptiva con toda esa energía maravillosa que te está enviando está sabiendo ocupar emplear esta energía y esto es lo que te va a ayudar a recuperar tu salud y a mantener tu salud estable así que por ese punto no hay de qué preocuparse al contrario síguete ocupando en tu cuerpo mente y espíritu en la prosperidad te dice el universo que necesitas un cambio necesitas hacer un cambio en lo que te estés dedicando ya sea que tengas un negocio trabajes para alguna empresa o prestes tus servicios en algún lugar es importante que hagas un cambio quizá ya es el momento de cerrar un ciclo en esa empresa quizá ya es el momento de renovar o de cambiar de giro en tu negocio hasta el momento en el que tú no hagas un cambio importante en el negocio o en el trabajo no va a florecer o no va a fluir tu prosperidad es importante que empieces a hacer grandes cambios cómo los vas a saber cuando empiezan las dudas cuando empiezan las ideas o las inspiraciones a lo mejor de vender tal cosa a lo mejor de innovar en alguna cuestión en el negocio o en la empresa pedir algún cambio solicitar algo importante y vas a ver cómo eso se te va a ir dando y te va a abrir las puertas al éxito y a la prosperidad en el amor te sientes un tanto culpable en esta nueva relación que apenas comienzas porque no ha sido muy claro o muy clara con la persona con la que te estás desarrollando y bueno ya tiene grandes expectativas en la relación pero tú has estado ocultando algunas cosas ten mucho cuidado cómo te relacionas en tus cuestiones amorosas porque eso te puede ir provocando algún karma para futuras vidas o futuras generaciones es importante que también tengas mucho cuidado con las personas con las que te involucras porque no son 100% honestas para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que la culpa no te va a dejar avanzar hasta que empieces a ser honesto con tu pareja o dejes la relación que llevas alterna en tu matrimonio para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo no te sientas culpable porque la relación haya terminado mejor aprende que esto sea una lección de vida para que en tus futuras o en tu futura relación las cosas sean totalmente diferentes claras honestas y honesto contigo mismo en tu suerte te dice el universo que el número de poder es el 478 tu día de la suerte es el miércoles y el color de éxito y de prosperidad es el color azul en cualquiera de sus tonalidades para ti capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que vas a empezar a recuperar tu estabilidad emocional física y espiritual en el momento en el que dejes las cargas a un lado ya no cargues con cosas que no te corresponden con situaciones enfrentamientos con problemas con angustias que no son tuyas o que no son directamente de tu familia de alguien importante no te metas en conflictos que nadie te está invitando porque eso te está causando este dolor esta tristeza este no avanzar no te metas en problemas ajenos en sufrimientos ajenos cuando tú sepas de alguien que está sufriendo que está pasando por algún problema si está en ti ayudarle ayúdalo pero no sufras con él o con ella date cuenta que tienes gracias solo por la gracia de tu poder superior o solo por la gracia de Dios tú tienes vida tú tienes salud los que están a tu alrededor están bien ok no sufras por las personas que no estén directamente ligadas emocional espiritual o físicamente contigo ten mucho cuidado de estar cargando situaciones ajenas en el momento en el que empiezas a soltar tu pasado y tus cargas tu salud comenzará a mejorar en todos los aspectos en la prosperidad te dice el universo que estás viviendo un momento de plena de totalidad de plenitud esto lo tienes que seguir cuidando estás a punto de alcanzar la cumbre el éxito y la prosperidad así que debes de cuidar mucho tus manejos en los negocios o en las empresas en donde estás prestando tus servicios para que a lo largo de esta semana se pueda llegar al éxito y a una totalidad de economía y de prosperidad en el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado con la nueva relación o en el noviazgo en el que te encuentras porque solamente se pretende una aventura si tú estás dispuesto o dispuesta a vivir una aventura adelante para los que están en un matrimonio tener mucho cuidado de vivir relaciones fuera de tu matrimonio porque solamente son una aventura que te van a llevar a terminar y a dejar lo más preciado que tienes que es tu familia por una persona que quizá no valga la pena para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que no viene nada formal en la cuestión amorosa únicamente una aventura así que aprende a disfrutar las aventuras que el universo te está dando conoce a las personas con las que te estás relacionando aviéntate aventúrate a conocer otros horizontes otro tipo de personas otro tipo de convivencias y vas a ver que quizá ahí puedas encontrar al amor indicado en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 656 tu día de la suerte es el día martes y el color de éxito y prosperidad es el anaranjado en cualquiera de sus tonalidades para ti acuario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que las cosas están fluyendo deja que las cosas se vayan dando vas a ver cómo tu salud se irá recuperando a lo largo de esta semana no tienes nada de qué preocuparte lo único que necesitas es mantener la calma para que tu salud vuelva a florecer en la prosperidad te dice el universo que estás renaciendo estás saliendo de esa bacha energética estás saliendo de esa oscuridad económica en la cual te encuentras es importante que para esta semana te enfoques realmente en tu trabajo te enfoques en hacer una estructura de pago para las personas a las que les debes o las deudas que has ido adquiriendo no las puedes pagar todas de un jalón pero si es importante que hagas un plan de trabajo un plan de pago para que puedas salir lo antes posible yo le calculo aquí en unos pues más o menos como el mes 10 de este año estarás estabilizando tu economía así que es muy importante que no te endrogues más no te endeudes más pero que si hagas lo posible para poder solucionar y saldar todas esas deudas que están a tu alrededor en el amor te dice el universo que esta culpa no te deja avanzar te sientes culpable porque no estás siendo honesto y honesta en esta nueva relación en la cual te encuentras de igual manera en tu matrimonio no estás siendo totalmente honesto te está llevando la culpa te está llevando la conciencia a estar indiferente en tu relación y esto ha sido por la relación que has tenido durante tu matrimonio así que ten mucho cuidado de las relaciones alternas que llegas a tener mientras estás en una relación con una persona porque esto lo único que te va a generar es un conflicto emocional mucha culpa mucha tensión y obviamente pues te terminarán cachando para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo no tengas culpa por la relación que se terminó no fue tu culpa tuviste muchos puntos importantes de cual tu permitiste que la relación avanzara como estaba avanzando pero lo más importante es que ya terminó la relación y si la persona terminó y tú terminaste las relaciones porque ya no podían estar más tiempo juntos así que es importante que te des un tiempo en recuperarte física, mental y espiritualmente para que más adelante pueda llegar una oportunidad amorosa a tu vida en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 478 tu día de la suerte es el día jueves y tu color de éxito y de prosperidad es el azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Pisis vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti en la salud en la prosperidad y en el amor en la salud te dice el universo que debes de empezar a seguir las sugerencias de tu médico debes de seguir las sugerencias de las personas que están a tu alrededor digo puedes probar todo nada te quita en las cuestiones espirituales para que puedas recobrar tu salud estás pasando por una situación de enfermedad muy delicada estás pasando por una situación en la que bueno estás pasando unas emociones muy difíciles y muy complicadas en el momento en el que tú te entregues a tu poder superior en el momento en el que te entregues a un tratamiento al pie de la letra médico empezará tu salud a recobrar y empieza a entender el por qué te enfermaste date cuenta que ya no puedes estar viviendo para los demás ya no puedes estar poniéndote de tapete para que las demás personas pisen tus emociones pisen lo más sagrado que es tu ser así que es importante que te des cuenta que ya no puedes conducirte como lo has estado haciendo hasta el día de hoy porque eso no te dejará recuperar tu salud pero en el momento en el que tú empieces a seguir las sugerencias médicas en el momento en el que empieces a orar y a meditar te acerques a las sesiones espirituales de reiki a las sesiones pues eso te ayudará mucho a recobrar tu salud física mental y espiritual en tu prosperidad te dice el universo que las cosas están bien hay muchas posibilidades en unos dos meses de que empieces a tener el éxito y la prosperidad que tanto has estado buscando y que tu enfermedad no te ha dejado como avanzar un poquito pero vas a ver cómo en estos dos meses a lo largo de estos días empezará a reestructurar algo el universo que te dará el éxito y la prosperidad para los que se encuentran casados o están en alguna relación llámese de noviazgo deja de luchar con tu pareja no es una lucha no son rivales si están juntos es porque van a ser un gran equipo para salir adelante para luchar ante las adversidades del mundo o de la vida pero no entre ustedes porque esto no les va a dejar más que terminar la relación para los que se encuentran solteros de igual manera te dice el universo no luches por estar buscando una relación no luches por estar teniendo a una persona a tu lado deja que las cosas se vayan dando porque desafortunadamente tú todo lo exiges lo estás buscando tanto que agarras lo primero que pasa y entonces eso que te lleva a que sea una mala relación en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 472 tu día de la suerte es el día miércoles y tu color de éxito y de prosperidad es el blanco espero te haya gustado tu horóscopo semanal soy Uriel y te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los videos y que me sigas en mis redes sociales hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!